¿Qué es la implementación de material didáctico para el desarrollo de las dimensiones de los chicos? ¿Qué es la implementación de material didáctico para el desarrollo de las dimensiones de los chicos? ¿Qué es la implementación de material didáctico para el desarrollo de las dimensiones de los chicos? ¿Qué es la implementación de material didáctico para el desarrollo de las dimensiones de los chicos? ¿Qué es la implementación de material didáctico para el desarrollo de los chicos? ¿Qué es la implementación de material didáctico? ¿Qué es la implementación de material didáctico? ¿Qué es la implementación de material didáctico para el desarrollo de las dimensiones de los chicos? ¿Qué es la implementación de material didáctico? ¿Qué es la implementación de material didáctico para el desarrollo de los chicos? ¿De acuerdo? Para dar respuesta a esta pregunta problema, se crea un kit de experiencias con material reutilizable, se permite que los chicos interactúen con él, a su vez se constituye o se crea una página web, un sitio web donde ellos pueden interactuar y aparte de eso se fomenta la responsabilidad ambiental. El diseño metodológico de este proyecto fue un diseño mixto con instrumentos de medición, de heteroevaluación, co-evaluación y una rúbrica de evaluación e implementación de encuestas para tener la certeza de que lo que se estaba haciendo era acorde a las necesidades. Los resultados. Fortalecemos habilidades motrices y cognitivas de una pequeña población escogida, entre ellos temas de secuencias, de percepción visual, de habilidad motora, todas aquellas que están incluidas dentro de esas dos primeras áreas que mencionaba al principio, neurociencias y ecopedagogía. Entonces, en las figuras podemos ver cómo los niños, a partir de diferentes actividades con elementos de material reciclado, se pudieron fortalecer esas características. Como componente a esas nuevas tecnologías, pues, ¿qué pretendemos nosotros? Que a partir de ese proyecto los chicos puedan hacer uso de herramientas como tablet, ipad, los mismos teléfonos móviles, en donde puedan aplicar una página en donde ellos puedan jugar, puedan interactuar, entonces, haciendo uso de esa responsabilidad social. De acuerdo, finalmente, pues, agradecer la oportunidad, el espacio, si desean ampliar información, ampliar contenidos, pues, nos pueden contactar al correo jairoavv.com o neuropedagogos.com. Esperamos que nos puedan escribir y manifestar sus inquietudes a través de estas páginas. Agradecemos la información y, pues, gracias por su atención. Hasta una próxima. Hasta luego.